Los arzales tienen puja y rompen los arzales 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 No te ameta con la carne, la onda carne no te ameta. Pa' que se me da con ella, la carne tiene un chido, pa' que se me da con ella. La carne tiene un chido, pa' que se me da con ella.